Buenos días Progreso, buenos días mi gente, Roy, Luis, es un placer estar con ustedes. Esta mañana pues tenemos muchísima información y definitivamente hoy sucede algo muy importante. Uno de los temas más impresionantes de Honduras que ha dado la vuelta al mundo, como dice la misma canción, pues ha estado sonando bastante diferentes artistas con muchísimos covers. Esta canción definitivamente es un éxito y hoy es el lanzamiento oficial de la canción que hicieron este cover Pitbull junto a Elvis Crespo. ¿Qué pasó? ¿Qué opina el autor original de esta canción? Pues hoy lo tenemos con nosotros y aquí está Don Pompilio Tejeda, bienvenido a nuestro programa Buenos Días Progreso, definitivamente es una bomba este gran lanzamiento. Lilian, buenos días, un placer saludarles. ¿Sabes por qué me río? Porque es muy raro que alguien me diga Pompilio Tejeda. Por eso me río, porque a mí me gusta mi nombre, te voy a decir, pero sería Pilo más corto. Bueno, le vamos a decir Don Pilo Tejeda. ¿Le quito el don o solo? No, Don Pilo. No, pero es que no lo voy a decir. Entonces vamos a hablar con Pilo. ¿Qué opina usted de esta gran colaboración, este cover de Elvis Crespo con Pitbull? Mire, para mí es un honor realmente que artistas de la talla de Pitbull, de Elvis Crespo, les haya llamado la atención de la canción. Está un poquito rara la canción, más tardecito voy a estar hablando con ellos, pero yo quiero agradecerle a ustedes también todo el interés que ha despertado esto de la canción. Una sopa de caracol que es nuestra, de Honduras, y yo siempre digo, pero la sede es Progreso, ¿verdad? Como compositor de la canción me siento muy orgulloso, me siento muy orgulloso también que aquí a través de Teleprogreso se esté dando a conocer todo esto, el lanzamiento de esta canción que también hace poco ustedes le dieron a conocer con un muchacho de Venezuela. Así es, con Lorenzo Duarte. Con Lorenzo, que también es una canción muy bonita. Y así han salido otros arreglos que a mí me encanta. Uno, los derechos de autor, que hay que cuidarlos, siempre se mantienen. Siempre la gente, mucha gente cree, ah, Pilo, te robaron la canción. No, al contrario, para mí es un honor que la graben otros artistas. Percibo mis derechos de autor, pero sobre todo, mantenemos una canción vigente, que es un ícono musical ahora de Honduras. Definitivamente que sí, Pilo, pero imagínese, dos artistas se fusionan, dos artistas con diferentes géneros, se unen para hacer una gran fusión en esta canción. Porque, por ejemplo, Pitbull es rapero y Elvis Crespo, pues, un poquito mucho de salsa con las canciones. Se unen para hacer sopa de caracol. ¿Cómo usted definiría este gran talento de estos dos grandes artistas? Bueno, es una fusión muy rara, muy bonita, muy especial. Rara y bonita a la vez. Sí, pero tiene más la influencia de Pitbull. Definitivamente ahí Elvis Crespo no se siente mucho. No se siente mucho su voz, su estilo, ¿verdad? Pero lo de Pitbull es excelentísimo. Y yo me siento, pues, muy honrado. Digo, hasta ahorita estoy viendo la canción, ahorita que la he compartido con ustedes, no sé todavía qué efecto va a causar. Ojalá que sea un efecto positivo. Que vendan millones de copias. Ojalá que vendan millones, ¿verdad? Usted no se enoja. No, 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 al contrario. Y como progreseños les digo a todos los progreseños, sintámonos orgullosos, porque esa canción es nuestra. Como hondureños, orgullosísimos hondureños, sintámonos orgullosos y mostrar que sí podemos lograr hacer cosas que los demás quieran copiar. Así que para mí es un honor. Esta es nuestra gente, de verdad. Esto es lo que nos hace sentir muy orgullosos con grandes canciones y que artistas de la talla de Elvis Crespo, de Pitbull, pues, se fijen en esta. Y muchos más de lo que tal vez nosotros no hemos mencionado, pero ahorita lo sentimos como un boom, porque Pitbull es uno de los artistas que tiene muchísima influencia con diferentes cantantes, como por ejemplo Shakira, por ejemplo, Cristina Aguilera, con tantos artistas que ha grabado. Y ahora se fija en la canción de Pilo Tejeda. Pues entonces es muy importante, la verdad. Es un orgullo, le voy a decir. Yo me siento feliz de la vida. Yo voy a tener una conversación con ellos ahorita, ya más tarde. Agradecido con ustedes porque estos buenos días que estamos celebrando valen la pena y contigo, Lilian, que le imprimes todo ese dinamismo. Y es algo que a mí me llena de honor, de orgullo, de satisfacción. Decirles que en Progreso se pueden hacer las cosas bien, que en Honduras sí tenemos de qué sentirnos orgullosos. Y gracias a esos artistas que hacen este honor de grabar esta canción y que la dan a conocer más internacionalmente. Muchas gracias en nombre de, yo digo, de toda una nación y de mi corazón, se los digo de verdad. Pilo, y que definitivamente pueden sacar los covers que quieran de esta canción. Pero Progreso y también Teleprogreso está en conjunto sintiéndose orgullosos con esta buena canción. Y definitivamente hoy, en Buenos Días Progreso, la estaremos sonando durante todo el programa. Pero será la original, por supuesto. Nos sentimos orgullosos de que estos artistas hagan estos covers. Y nosotros, la prensa donde ya nos sentimos bastante halagados también de que se fijen en este país y en la música y en el talento. Hay mucho talento que explotar. Y definitivamente, Roy, Luisa, les pido por favor que esta canción la sigan sonando en el programa. Bueno, hoy tiene que ser, muchachos. Por favor, ¿verdad? ¿Verdad, Pilo? ¿Y sabe qué? La original. La original, claro. Decirles también que el domingo me van a hacer un homenaje, mire qué cosa, a nivel de Centroamérica. Centroamérica se une para hacerme un homenaje por la canción Sopa de Caracol, que es un ícono musical de Honduras. Y para mí también es un orgullo. Todo se conjunta. Pero lo bueno es decirles esto. ¿Saben quién llegó? ¡Buenos días, Progreso! ¡Wepa! Este es nuestro progreso. Y definitivamente nos sentimos muy orgullosos de antemano. Muchísimas felicidades por ese reconocimiento que va a recibir y nos sentimos bastante halagados. Y bueno, muchachos, ustedes ya vieron la reacción de Pilo Tejeda ante este cover que tiene Pitbull junto a Elvis Crespo. Regresamos con ustedes a Estudios y espero sigan tomando y bailando Sopa de Caracol. ¡Wepa!